Hoy de inmediato con César Salsal, se encuentra desde Madrid, España, venezolano, trabaja para Cine en Español. Y vamos a hablar con él ayer de la IFA de Berlín, pero la cadena presidencial impidió que lo pudiéramos tener al aire. Hoy la noticia definitivamente es Apple y de eso me gustaría hablar un poco con él, siendo él un colega de la fuente tecnológica también, cómo ve este lanzamiento, qué le han parecido los precios, por ejemplo, si cree que están muy altos o por el contrario no. Y con relación a los rumores, ¿crees definitivamente que dieron en el blanco eliminando el tema de los auriculares y al mismo tiempo hacerlo más resistente al agua, igual que Apple Watch, entre otras cosas? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que Apple ha presentado básicamente todo lo que se esperaba. No hemos conseguido como que demasiada evolución en los dispositivos más allá de la resistencia al agua, que hay que decirlo todo, no es una resistencia completa porque al final no es IP68 como la que ya incluyen los teléfonos de Sony, por ejemplo, la gama Xperia desde hace mucho tiempo, o como lo incluye ya el Galaxy Note 7 o el Galaxy S7, sino que es IPX7, lo que quiere decir que es resistente al agua pero no te pases. Básicamente se te puede caer al agua, pero no es un dispositivo que realmente vaya a estar dedicado a esto. Al final Apple ha tratado como de adelantarse, como de alcanzar a los dispositivos Android más punteros del momento, pero se ha quedado yo creo que a medias. Esa es al menos la primera impresión que me ha dado a mí este lanzamiento que hemos estado viviendo hoy en las redes sociales y viendo a todos en directo ese streaming como lo decías antes. Además, ellos habían dicho, César, que el equipo no iba a tener tampoco grandes novedades con relación al diseño, más allá de lo interno o más allá de lo que sí van a agregar, repito, a lo interno. Incluso he llegado a leer en algunos portales que el iPhone 8 es el que va a traer mayores novedades. ¿Crees tú definitivamente que eso es una estrategia de ellos para no generar mayor expectativa de cara a lo que ya viene el año que viene, visto que no queda mucho para que finalice el 2016? Sería la primera pregunta. Y la segunda que te hago es, ¿consideras una estrategia acertada e inteligente por el boom que se está viviendo en este momento con Pokémon GO, que lo vemos allí en la pantalla, que el Apple Watch va a tener ahora la novedad de jugar Pokémon GO desde el equipo y también esta alianza que hicieron con Nintendo, que ha estado siendo noticia desde hace algunos meses? Bueno, lo primero, yo no creo que Apple tenga como estrategia no lanzar un teléfono que cambie por fuera. Creo que básicamente se han quedado por detrás. Recordemos que la salida de Steve Jobs de Apple deja un gran vacío y yo manejo la teoría, Derek, de que ese gran vacío retrasó muchos proyectos. Y ese retraso lo estamos notando sobre todo en el iPhone, que era un proyecto particular de Steve Jobs, que era algo que él llevaba muy a la mano. Yo creo que sí que se ha notado un poco ese retraso hasta que Tim Cook ha cogido la empresa y ha podido sacar adelante un nuevo iPhone. Yo creo que eso lo estamos viendo, ¿no? De alguna forma. Adicionalmente, Apple sabe que tiene que darnos algo distinto, porque ya tenemos muchos teléfonos en el mercado que hacen grandes cosas. De hecho, hay tres cosas que te quiero mencionar, que hemos publicado en Cine en Español, que creemos que a Apple le hacen falta para ser un gran dispositivo o para que el iPhone sea un gran dispositivo que pueda enfrentar algunos Android que ya existen en el mercado. Una de ellas es la carga inalámbrica. Por otro lado, tenemos que hacer que la batería realmente sea más útil y tenga más tiempo. Algo que ellos dicen en este nuevo lanzamiento, que va a ser así. Vamos a ver si cuando tengamos las pruebas realmente es así. Y lo último es la realidad virtual. Se está hablando mucho de realidad virtual. Es probable que en octubre ya lleguen los primeros teléfonos de Google con realidad virtual Daydream. Y Apple ni siquiera ha mencionado nada de esto. Entonces, para mí, Apple va un año por detrás de lo que están haciendo grandes teléfonos y, en algunos casos, mucho más por detrás. Y eso me lleva justamente a tu segunda pregunta. Y es que cuando no te puedo ofrecer el mejor dispositivo del mercado o tengo un buen dispositivo, pero llego después que los demás, tengo que ofrecerte contenidos. Tengo que ofrecerte cosas buenas, cosas chéveres, que realmente tú quieras implementar o quieras utilizar en tu día a día. Y es por eso que deben estar pagándole muchísimo dinero a Nintendo para que Nintendo lance ese juego en Mario y no al revés. Es decir, a Apple le tienes que estar garantizando a Nintendo muchísimas cosas para que Nintendo lance ese Super Mario ROM en el iPhone. Y adicionalmente, también tiene que haber logrado algo bueno con Pokémon GO, que recordemos que no es directamente de Nintendo, sino que es de Niantic, como tú bien lo decías antes. Así que yo creo que Apple tiene que estarse dejando muchísimo dinero, invirtiendo muchísimo para atraer a los usuarios, a la masa crítica, a utilizar unos dispositivos que de por sí son muy caros y que no necesariamente hacen muy buenas cosas. Ahí está. Si alguien le quiere escribir arroba César Salsa, hágalo a través de arrobatecnología-gb, que tenemos la pantalla interactiva aquí para cualquier tuit que a bien quiera usted redactar para él, él lo pueda responder al aire. También, César, ¿cuál es tu cuenta en Twitter? Arroba César Salsa S-A-L-Z, como la Z del zorro, A. Ahí está. ¿Qué crees que vaya a seguir ahora? Porque ciertamente tú has dicho algo muy cierto. Desde que murió Steve Jobs, Apple siempre ha tenido alguna especie de crítica, y de hecho hace poco, ya para irme al corte, ocurrió algo particularmente importante con la Unión Europea y este tema fiscal e Irlanda. ¿Crees que eso de alguna manera empañó también un poco esto, o ellos van a sobreponerse a eso después de estos lanzamientos del día de hoy? Bueno, en el tema de Europa y en particular de Irlanda, todavía es un tema que se está debatiendo, ¿no? Todavía hay una sanción, pero Apple la va a recurrir, Irlanda la va a recurrir, eso ya es una sanción económica. Yo creo que más bien el problema en este momento es que Apple se encuentra en la encrucijada de quiero hacer el mejor iPhone del momento, pero no tengo todos los recursos para enfrentarme a los dispositivos más punteros del momento. Y es por eso que se está reservando un poco lo mejor que tiene en el arsenal para el año que viene probablemente veamos un iPhone antes de septiembre porque el primer iPhone se lanzó más o menos entre mayo y junio, si no recuerdo mal. Y el año que viene se van a cumplir 10 años del primer iPhone que lanzó Steve Jobs. Entonces, evidentemente, Apple tiene que superarse y es probablemente por eso que en esta oportunidad han decidido guardarse como que el material pesado, la artillería pesada en la gaveta y dejarla para el año que viene cuando realmente si no lanzan algo bueno, las críticas le van a llover por todas partes. Ahí está. Es César Salsa, ya ha dado su cuenta de Twitter. Si hay alguna pregunta, se la voy a remitir para que la responda y con todo gusto este servidor también. Gracias, César, una vez más por estar con nosotros, por darnos tu opinión al respecto, muy acertada por demás, porque saben que trabaja en un medio importante del mundo de la tecnología como CINET en español, es colega periodista del mundo de la tecnología venezolano, pero en Madrid. Me voy a la pausa y ya regreso con más con esta noticia del día. No se aparte.